¡Es la Arrolladora! Y a ellos, y a su... Al fundador de la Arrolladora, el pueblo de Neza, les entrega esta artesanía del Estado de México. 50 años del municipio, con este árbol de la vida para la Arrolladora, se lo entrego a don René Camacho. Un fuerte aplauso, don René. Y con este árbol de la vida, les deseamos, la gente de Neza, a la Arrolladora, muchos años más de éxito. ¡Una linda vida! Gracias a todos, síganse divirtiendo, y el grito más fuerte que van a dar en la noche, denlo hoy para la Arrolladora. ¡Un grito fuerte! Gracias a todos. ¡Hasta luego!